¡Abuelo! ¡Mi hermana está aquí! ¡Cumplió su prometa! ¡Eyad! ¡Hija! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué trajiste a esta hipura aquí? ¿Ah? Escuchen todos. Necesito su atención. El lugar de Reyyan es en esta mansión. De ahora en adelante, quien intente hacerle daño a Reyyan me encontrará delante de ella. Lo advierto. No voy a mostrarme una gota de compasión por la persona que la haga llorar. Reyyan aceptó ser mi esposa. Reyyan aceptó ser mi esposa. Reyyan aceptó ser mi esposa. No. 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 El mato. Es, muy bien. No. No. Sí aceptaré casarme contigo. Pero tengo dos condiciones ¿Cuáles? Solo me casaré contigo si aceptas concederme lo que te pido No puedes separarme de mi madre, ni de Gul, ni de mi padre Quiero que vivamos en la mansión como en los viejos tiempos Por supuesto ¿Y la otra? ¿Qué estás diciendo, descarado? No te corresponde casarte con el desperdicio de otros Es mi última palabra, abuelo Y si quieres que cambie de opinión Tendrás que matarme O me disparas en este mismo momento O aceptas a Reyyan como mi esposa ¡Jamás! Yo no voy a aceptarlo Ni el que te maten Ni que te cases con esta muchacha Perdiste tu derecho a opinar con lo que hiciste, mamá Esta es mi decisión Reyyan será mi esposa y punto En cuanto al honor Perfecto Estoy limpiando el honor Pero no con una bala Sino con una boda Con una boda honorable Reyyan ya fue sacrificada Pagó por sus pecados Aunque no tuviera culpa Para mí, ella está limpia Nos casaremos Y la convertiré en mi mujer Bastardo No te permitiré hacerlo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Si lo haces, la van a matar ¿Es eso lo que quieres? Pero Asad dijo que se casaría con Reyyan Lo tomó de la mano ¿Qué hago? Ese maldito la está obligando Miran Ahora estás creyendo lo que quieres creer No Reyyan no haría eso por voluntad No haría eso por voluntad No están obligando Déjame Déjame Basta Basta Miran Basta Escúchame Miran Escúchame Aunque tengas razón No puedes entrar ahora Y llevarte a Reyyan ante todo Sí Arriesgarías tu vida y la de ella No No Reyyan no pudo haber dado su consentimiento Yo lo sé ¿Quién sabe lo que le hizo? Reyyan jamás se casaría con Asad Aquí ya está pasando algo muy raro Sí, está bien Pero si entras ahora vas a hacerle más daño En serio, escucha lo que te digo Te prometo que te ayudaré Pero tienes que calmarte Escucha Encontraremos la forma de que hables con Reyyan Pero ahora es muy peligroso que entres ahí, ¿entiendes? Eres como mi hermano No quiero que mueras No le agregues leña al fuego Ahora vámonos antes de que alguien nos vea, por favor ¿Cómo voy a irme, hermano? ¿Cómo voy a irme? Si te importa, Reyyan Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí